¡Otra vez! ¡Aquí está porque quiero la voz de mí! ¡Aquí está la razón de mi mayor! ¡Que con vos conmigo salga a vos! ¡Aquí está la razón de mi mayor! Señoras y señores, allí está Valdani Garnero. Aquí aparece Cassini. Este zurdo es Mancuso. Por allí aparece Cristian Díaz. Pasó y en la primera de Independiente. Un derecho el Dani Garnero. Un zurdo. Alejandro Mancuso. Tres para el arrugue. Allí va el Dani. Barrera. Mancuso. El remate es gol. Gol. De Independiente. Todos abrazan a Mario Turdó. Independiente le está ganando a Huracán. Por 1 a 0. García. García. Mancuso. Se viene Independiente con el Dani Garnero. Wilmer Cabrera. Wilmer Cabrera. Martínez. Martínez. Yol. 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 Independiente, a los 9 lo hizo Jorge Daniel Martínez. Independiente 2, el acabo de cero. Chico Peralta. Viene la pelota para Barijo, si quiere descontar Barijo, penal. Si, 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 si. Y lo tomó Roche. Decíamos de la falla defensiva del dependiente. Y la ley del último recurso no se tiene que aplicar en esta jugada. También, también. Decíamos eso porque veíamos que ya se le ganaban las espaldas. A los volantes del independiente. Ahí está, el último recurso tiene que fijar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Huracán! Ahora en el partido está Independiente 2. Huracán 1. Chico Peralta. García. Barijo por adentro. Sigue García. Lo va a buscar a Barijo. ¡Barijo! 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 ¡Bolo! Viene Morales. Allí viene Montenegro. Señoras y señores. Acaba de salvarse. Independiente. Allí arranca Martínez. Estaba metiendo Mancuso. Le queda el Dani para el tercero. ¡Gol! El tercero lo hizo. El Dani. ¡Garnero! En 29 del primer tiempo. Independiente 3. ¡Huracán 1. ¡Gol! Sixto Peralta tiene la pelota para Huracán. Se viene Graiev. Allí va Graiev. Díaz en la marca. Graiev. Graiev. Romay. Señoras y señores. Acaba de descontar el club atlético Huracán. Lo hizo. Lo hizo. Cuando faltan 15 segundos. Romay. El partido está. 2-3 para Independiente. Romay. Faltan todavía 2 minutos. Alves. Roger Morales. Corbalán. Romay. Romay. Falta. Lo hizo a Cassini. Se queda con 10 jugadores independientes. ¡Espulsado Cassini! Ahí vemos la falta de Cassini. Toca aquí abajo. Señoras y señores. Martínez. Ha ganado. Independiente. Para sacarse las dudas de una jugada. Vea el Televino. Para sacarse las dudas sobre su futuro. Llámenos. Pues vamos a ver aquí. Impresionante lo de Martínez. La velocidad. En la distancia. ¿Cómo le pega Martínez a esta pelota? Más de 110 kilómetros por hora. Más de 110 kilómetros por hora. Bueno. Veamos aquí. Para mí el penal de Roche Navarijo. Vamos a ver primero cómo se comete la falta, ¿no? Aquí lo toma. Después lo larga. Es penal. Pero, ¿hay que aplicar la Ley del Último Recurso? No hay nadie que pueda llegar cuando le cometen la falta. Habría que explicarlo.